Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal, conmigo su host El Diablo. Les doy la bienvenida a el canal de El Hater. En esta ocasión toca turno a otro video de unboxing y en este unboxing corresponde a el trabajo de la banda Oxlid que lleva por título Gates Doorways and Endings. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos. Les agradezco mucho su preferencia. Como comenté, este es un nuevo video de unboxing. Ya saben que me gusta mucho compartir este tipo de videos con ustedes. Me gusta mucho compartir esa emoción, este crecimiento de la colección para que, pues también, de paso, darles algunas recomendaciones de, pues, las bandas que a mí me agradan y sobre todo de los lanzamientos que voy comprando, ya sea porque son ediciones muy chingonas o son raras o simplemente el álbum me gustó mucho. Así es que, pues, vamos a comenzar con este unboxing del más reciente álbum. Este álbum, pues, de hecho, es el primer álbum de estudio de la banda Oxlid. Aquí lo tenemos. Que, como comenté, lleva por título Gates Doorways and Endings. Esta banda Oxlid es una banda que utiliza elementos del Black, del Doom y del Sludge Metal. Son oriundos de Estados Unidos. Este lanzamiento originalmente salió el año pasado a través de dos labels, que es Transylvanian Tapes. Salió en su versión de cassette y también en digital y a través de Seeing Red Records en su versión de vinilo. Pero la característica que quiero destacar de esta adquisición es que estoy comprando la edición que sale en un sello mexicano, en un sello que está aquí en Latinoamérica, en México. Y eso está bien chingón porque, pues, también me gusta y quisiera impulsar o tratar de ayudar a que impulsemos a la industria musical mexicana, en específico a la industria del metal. Porque sé que tanto en México como en Latinoamérica habemos un chingo de metaleros y de amantes de la música pesada que tenemos lo necesario y que queremos impulsar el crecimiento de la cultura del metal en el mundo de habla hispana y en específico en Latinoamérica. Entonces, este es un álbum que sale a través del sello Total Death. Los mismos que organizan el festival fantástico y brutal de Total Death Over México. Ellos ya son un label. No tengo idea desde hace cuánto tiempo ya son un sello, pero ya están sacando material al mercado y esta es la primera compra que hago de Total Death. Y, pues, también antes de continuar, ¿qué podemos decir sobre esta banda de Oxlid? Es una banda fundada en el 2017 y, como comenté, es su primer álbum. Entonces, muchísimas gracias a Total Death porque la verdad su atención es bastante rápida y es muy efectiva. De hecho, con el paquete con el que me llegó también venía esta calcomanía que está bien chingona. Y también viene un póster de el Total Death que se supone que se iba a llevar a cabo el año pasado. Todos sabemos que por la situación a nivel mundial con la pandemia, pues, los conciertos y eventos de esta índole fueron cancelados prácticamente en todos lados. Y, pues, esperemos que este gran festival pueda llevarse a cabo lo más pronto posible, siempre y cuando las condiciones sean las idóneas. Ya saben que yo siempre estoy comentando de que no vale la pena arriesgar la vida de un chingo de gente, nada más porque ya queremos entretenimiento, no. Creo que debemos esperar a que la situación esté de verdad controlada para poder aspirar a que tengamos un festival libre de riesgos y podamos disfrutarlo al 100%. Pero, pues, suficiente. Vamos ya a comenzar con la apertura de este gran, gran álbum. Vamos a compartirlo con ustedes. Nuevamente, mi agradecimiento a Total Death por su profesionalismo, por su seriedad y la rapidez con la que me atendieron. Como podrán ver, la calidad es innegable. De verdad, la calidad del Digipack está chingoncísima. Aquí, como pueden ver, Total Death. Aquí el correo que es Total Death Over Mexico, arroba Gmail. También chequen su Facebook. Ahí están publicando constantemente los materiales que están vendiendo, que están sacando a través del sello. Vale mucho la pena. Yo ya también hice algunos pedidos. Espero que me lleguen pronto y espero poder compartirlos con ustedes. Esta es la parte interior. Vean nada más. Está a toda madre. Como podrán ver aquí, dice Oxlid Gates Doorways and Endings. El CD está muy chido. Gran trabajo. La calidad se siente, o sea, es palpable. Viene aquí, esta imagen más. Está muy chido. Y aquí vienen las letras. Las letras de este trabajo. De verdad que está bastante chido. Tienen precios bastante accesibles. Pues aquí, como podrán ver, vienen los nombres de los integrantes de Oxlid. Está muy chido. Está muy chido. Y pues con este tipo de calidad es fácil recomendar al vendedor. En este caso, Total Death. Es fácil hacerlo porque, pues, 100% calidad. Hay calidad también en el mercado nacional. Digo, la verdad, no todos la tienen. No todos la ofrecen. Pero hay quienes sí lo hacen. Y Total Death es uno de ellos. Y, pues, está bien chido. Y creo que, en la medida de lo posible, tenemos que impulsar también el mercado nacional. La escena nacional. Ustedes saben yo, la mayoría de lo que compro es importado. Porque, pues, muchas de las cosas que me gustan solamente se venden fuera de aquí. Lamentablemente. Si estuvieran haciéndolas aquí en México, me ahorraría una lanototota en envíos. Y, sobre todo, un chingo de tiempo. Como saben, en el unboxing pasado, un álbum me tardó en llegar a un año. Entonces, pues, está chido que se haga trabajo bien hecho. Y, sobre todo, que esté hecho en México. Hecho en Latinoamérica. Así es que, haters, eso sería todo por este video. Este unboxing de Oxlid y su álbum Gates, Doorways and Endings del año pasado. Salió en Total Death en México en este año. Entonces, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor, cuídense mucho. Si pueden, síganse quedando en sus casas. Hasta luego.